Si creían que solamente iba a haber un taller del Hijo del Rayo, están equivocados. Si queremos clarificarle algunas cositas a algunos envidiosos que han estado por ahí hablando de que dicen que somos parte del aparato de Morena, no, que vamos a ser de Morena. Si bastante criticamos a Morena, cuando criticamos a Morena nos dicen ¡Son brillistas, son brillistas! Si criticamos al PRI, pues se enojan otros y nos dicen chairos. Miren, ¿saben qué? Nos vale madre lo que estén pensando sobre esas acciones. Si las instituciones políticas como Morena, como cualquier partido, no tienen la capacidad de estar dando formación política, pues ¿qué creen? Los ciudadanos los podemos organizar y lo podemos hacer porque estamos dentro del marco de la ley. Así que para todos esos idiotas que andan de ardidos, pues les decimos ¡¿qué creen, hijo?! Si los van a llevar la chingada porque vamos a seguir haciendo capacitación. Mucho y de muchos temas. Así que estén pendientes porque el Hijo del Rayo en formación, que además ya tenemos fanpage para eso, ¡avanza y sigue y lo vamos a hacer!